¿Cómo votar por candidatura? Si vas a votar por candidatura en esta papeleta, haces una marca al lado de los candidatos de tu preferencia o haces una nominación en la columna de nominación directa. En la papeleta legislativa, puedes votar por un representante y dos senadores de distrito y por un representante y un senador por acumulación. Si vas a votar por candidatura en esta papeleta, haces una marca al lado de cada uno de los candidatos de tu preferencia o haces una nominación en la columna de nominación directa. En la papeleta municipal, votas por alcalde y los legisladores municipales a que tiene derecho tu municipio. Si vas a votar por candidatura en esta papeleta, haces una marca al lado de cada uno de los candidatos de tu preferencia o haces una nominación en la columna de nominación directa. Votar en las tres papeletas es bien fácil. Es importante que conozcas cómo ejercer tu derecho al voto debidamente. Un mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones.